Yo di mi opinión en la sesión anterior y manifesté que no creo que esta propuesta tenga ningún sustento. Me parece que es un absurdo, inclusive la forma en la que se presentó las dos preguntas que se hacen, cuál es la diferencia entre una constituyente y una constituyente paralela, un mecanismo que establece donde usted tiene dos opciones y tiene que marcar en una de manera positiva y en la otra de manera negativa. O sea, el propio documento me parece que no está ni siquiera realizado con el debido sustento ni con la debida coordinación jurídica de cómo debe plantearse una solicitud, una quinta papeleta. Sin embargo, creo que es un tema de interés nacional el tema de la reforma constitucional y lo que hemos planteado, lo que se planteó aquí en la comisión anterior es que se abriese el debate para que se pudieran dar las opiniones de todos los gremios y de todos los sectores de la sociedad que quieran participar, más que como un tema de hacer docencia sobre el tema de la reforma constitucional. Pero el proyecto de la quinta papeleta me parece que no es más que el interés de desviar la atención de los temas importantes que tiene este país, de un gobierno que no cumplió con una de sus promesas y que ahora pretende, en una consulta no vinculante, tratar de legarle esa responsabilidad a la próxima administración. Yo creo que esa será una responsabilidad sin duda y será parte del debate político en este proceso electoral y será la responsabilidad del próximo gobierno cumplir con las adecuaciones que requiere nuestra constitución para fortalecer el Estado, cosa que este gobierno no hizo.